Es uno de los destinos turísticos chilenos de moda. Puerto Varas se ha posicionado como una ciudad interesante para visitar y por lo tanto un buen lugar para invertir en infraestructura. El turismo lleva creciendo los últimos 4 o 5 años a pasos de tipo 10-12% anual. Principalmente está creciendo muy fuerte el mercado nacional. A una nutrida oferta hotelera se suma una gran variedad de alternativas gastronómicas. El club alemán ofrece platos típicos de la zona y ahora también se amplió con una cafetería llamada Molino de Agua. Realmente impresionante, yo diría que tiene un crecimiento, no sé si apostar al 50 o al 60%, tanto así en cuanto al rubro. Y los extranjeros también han llegado a colonizar la zona. Vicky Johnson tiene esta tienda en el centro de Puerto Varas. Hace ya 20 años ya ha sido testigo de este aumento de visitantes. La idea de la tienda Fine Foods and Gifts era que pueden llevar también regalos artesanales de la zona. He elegido muchos artesanos que trabajan muy especial, la cual tenemos tejidos, maderas talladas, joyas. Y son estos chocolates el producto estrella de la tienda. Pero no solo los extranjeros han visto en esta ciudad una oportunidad para emprender o consolidar sus negocios. Desde Santiago han llegado empresarios para aprovechar esta demanda turística. José Luz Merino, dueño de restaurantes como el ciudadano Osibat Vieja, abrió hace un año en plena costanera del lago Yanquiwe, el Bravo Cabrera. Es una mezcla de muchas cosas. La gente puede venir a comer, puedes quedarte otro raro porque tienes, como te decía, un amplio stock de cerveza, una coctelería, pero magnífico. Tiene nada que envidiarle a cualquier barra de Santiago. Puerto Varas sin duda ha tenido un crecimiento exponencial en cuanto a turismo se refiere. Pero también esta ciudad puede ser un buen punto de partida para recorrer otros imperdibles del sur de Chile. Desde Puerto Varas se pueden hacer varias excursiones por el día. Como es, por ejemplo, todo lo que es el trayecto hacia el lago Todos los Santos y la ruta 225 con los saltos del río Petrohue y la excursión hasta Peulla. Si se anima puede incluso cruzar a Bariloche. Hacia el lado norte del lago se puede visitar Frutillar, un lugar que gracias al teatro combina la cultura con gastronomía y el encanto del sur. Las once alemanas son un imperdible de la zona. La casa de té lavanda enclavada en una colina con una impresionante vista al lago ofrece fina repostería y una amplia gama de té. De vuelta en Puerto Varas por la noche encontrará diversión y espectáculos que ofrece el Casino Dreams. Esa es la idea de esta ciudad, ofrecer panoramas para toda la familia y en cualquier época del año. Puerto Varas en ese sentido ha asumido un desafío, que es en el fondo un trabajo que ha hecho el sector privado, también en conjunto con el municipio, que ha asumido un liderazgo con respecto a esto, de generar cada día más eventos. Está el Festival de la Lluvia, está el Festival del Café, hay eventos gastronómicos, hay muestras gastronómicas, hay muestras artesanales. Una buena alternativa entonces para disfrutar del paisaje, la naturaleza, gastronomía y una infraestructura turística de primer nivel. Mónica Araya, CNN Chile.